¿Qué es el Venga a Nivea? En el Venga a Nivea queremos que este sea un momento importante, que en este tiempo de cuarentena no sea en vano, que valoremos y empecemos a valorar a aquellas personas que realmente son importantes. Es por eso que traemos a los recuerdos a aquellas personas que nos llenaban el alma, que nos llenaban de alegría, que nos llenaban el corazón, con las cuales reímos tanto, tomamos miles de mates, hubieron tantas charlas y tantos abrazos entre medio. Es por eso que te invitamos a vos que traigas a esas personas a tu mente. Me buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Tú eres la meta que quiero alcanzar Vida, camino y verdad Con mis hermanos vamos a luchar Juntos por la santidad Por tu amor todos podremos cantar Te seguiré hasta el final No quiero ya mirar atrás Mi corazón cantará que tú eres Dios La cruz delante va y el mundo queda atrás Contigo voy hasta la eternidad La cruz delante va y el mundo queda atrás Contigo voy hasta la eternidad La cruz delante va y el mundo queda atrás Contigo voy hasta la eternidad La cruz delante va y el mundo queda atrás Cuando no entiendas lo que está pasando en tu vida Solo cierro los ojos, respira hondo y di Señor, sé que esto es parte de tu plan Ayúdanos a superarlo Con Dios la vida nunca muere Nos dijo el Papa Francisco Para vivir la Semana Santa con una espiritualidad, fe y esperanza verdadera Te desafiamos Te desafiamos a encontrar un lugarcito dentro de tu casa Y en compañía de tu familia puedas armar tu propio altar Con humildad y con amor Recordando lo que Jesús vivió en estos días Así como Él opacó su dolor por su amor y su entrega Para darnos vida eterna Nosotros debemos ser como Jesús En el lugar donde nos encontramos Y más en estos días Donde la cuaresma se vive de manera potenciada En el interior de cada uno de nosotros Para eso te dejamos una ayudita Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Señor Llena eres de gracia Llamada entre todas A ser la madre de Dios El Señor es contigo Y tú eres la sierva Dispuesta a cumplir su misión Y bendita tú eres dichosa Te llaman a ti La elegida de Dios Y bendito es el fruto Que crece en tu vientre El Mesías El pueblo de Dios Al que tanto esperamos Que nazca Y que sea nuestro Rey María María He mirado hacia el cielo Pensando entre nubes Tu rostro encontrar Al fin te encontré En un establo Entregando la vida A Jesús Salvador María María He querido sentirte entre tantos milagros